John Beck como Sansón, Vector Jory como Horacio, James Olson como Polar, John Scherr como Jair, Ann Turkel como Dalila. Hubo otro tiempo cuando las fuerzas del mal imperaban en Israel. En esos días la tierra era próspera y rica, bendecida por Dios con frutos abundantes. Pero el pueblo de Israel se había vuelto contra su Dios y él estaba disgustado. La tierra se ensombreció cuando Dios entregó a su pueblo en manos de los filisteos, quienes lo expulsaron hacia las lomas áridas de Judá. Entre la gente de Israel, unos cuantos conservaban la fe en el Señor, pero ellos también fueron forzados a soportar a los conquistadores filisteos. ¡Filisteo! ¡Apártense de ese pozo! No puedes impedir que estemos aquí. Nosotros decidimos lo que se hace aquí, hebreo. ¡Toma ese costal! ¡No, no se lo lleven! ¡Salmuna, no! ¿Quién eres tú para decirlo? ¡Está donde tenemos para el infierno! ¡No nos lo quites, por favor! ¡Déjame ir! ¡Sansón! ¡Suelta a esa niña! ¡Otro hebreo que nos ordena qué hacer! Por favor, no la molestes. Ella es muy joven. No sabe lo que hace. ¡Le voy a demostrar quién soy yo! Debemos detenerlo. ¿Por qué? ¡No, hijo mío! ¡Sansón! ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡No, señor, mi Dios! Siento temor por lo que he hecho. Por la fuerza que hay en mis manos. Él no quise hacerlo y sin embargo no pude evitarlo. No temas, Sansón, porque esa fuerza es un don que yo te he otorgado para que se cumpla mi voluntad en la tierra. Ordena, señor, y yo obedeceré. No deberás comer alimento insalubre, ni tomar vinos o bebidas fuertes, y no debes cortar nunca tus cabellos, porque en ellos se encierra la fuerza que usarás para librar a Israel de las manos de los filisteos para que pueda haber paz. ¿Cuál será la señal, señor? Se te revelará en las aguas del río Lijay cuando veas la quijada de Unasno. Ahora deja a tu gente e internate en el bosque hasta que te llame de nuevo. Soy tu siervo. Te obedeceré. Tres hombres han muerto y el recaudador de impuestos está herido en su casa. Debemos hacer algo. Iré a implorar a Dagon. Hablaremos después. Ya lo discutimos, Pola. Como gobernador, esperamos que hagas algo. Ese Sansón logrará que los hebreos se rebelen. Que la ciudad de Gaza está en peligro. Alguien amenaza a nuestro poderío. Tengo invitados que atender, Dalila y su padre Horacio. No hay tiempo que perder. Alerta a los soldados. ¿Qué quieren de mí, señores? Salgan hacia el bosque y capturenlo ustedes mismos. A nosotros no nos corresponde. No es nuestro deber capturar rebeldes. Yo les pongo la vida de mis hombres sin necesidad. Pero Sansón... Yo capturaré a Sansón. Es cierto, Pola, que ese hombre Sansón es tan fuerte como dicen. Tal vez. Él es solo uno de tantos entre miles de hebreos. Esta era su tierra antes. Y es nuestra hora, querida Dalila. Tenemos que defenderla. Para nuestro beneficio. ¿Entonces te encuentras preocupado por Sansón? No pienso ahora en eso, Dalila. He hablado a tu padre de ti. Pero, cuéntame algo más de Sansón. ¿Es alto? ¿Es joven? ¿Es tan valiente como se dice? Ya lo verás por ti misma. Cuando lo traiga aquí a Gaza... ...en cadenas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sansón! ¿Dónde está Sansón? ¿Dónde está Sansón? ¡Sansón! ¡Sansón! ¡Jair! ¡Mi querido y viejo amigo! Nuestros jóvenes han sido condenados a muerte. Y nuestros rebaños se los llevarán. Y quemarán nuestras tiendas... ...si no te entregamos al gobernador Pola... ...encadenado y atado de las manos. ¡Sansón! ¡Debes escapar ahora mismo al bosque! ¡Y si lo hago... ...¿qué le pasará a los hebreos? Sansón... ...no podemos obligarte a rendirte. Tú debes tomar la decisión. No creo que al señor le agrade que abandone a su pueblo. ¿Y las cadenas? ¿Y las cadenas? ¿Qué tanto ves, Sansón? ¿No conoces ya las empinadas lomas de Juárez? Ni los ricos valles de Samaria. Recorres todo como buscando ayuda. No los alcanzamos. Ya van camino a Gaza. No molestarán al pueblo ahora. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho para disfrutar de paz? ¡Hemos entregado a nuestro hermano! Nosotros no lo entregamos. Él quiso hacerlo. ¡Nos dejamos convencer fácilmente! No intenté nada siquiera. Debo ir a buscarlo. ¿Qué harás tú contra todos ellos? Recurriré a mi fe en Dios que dio a Sansón su fuerza. Sin Sansón su pueblo no vale nada. Sin sus amigos... ...¿en qué se ha convertido? ¡En un cautivo! ¡Sus manos amarradas! ¡Un motivo de ridículo para los felisteos! Entonces él no es más que nosotros. Pues nosotros también somos motivo de burla para ellos. Voy a exponer mi vida para enfrentarme a esas bestias. Sansón pertenece a nosotros y nosotros a él. Yo voy a salvarlo ahora. ¿Quién viene conmigo? Yo voy, Jair. Yo. 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 Si hemos de morir, moriremos como hombres. ¡Moriremos como hombres! ¿Quién es esa, Sansón? Refréscate y reposa para seguir la jornada. ¿Cómo se llama este manantial? Todos los pastores le llaman el manantial del Ijaí. Vigílenlo de cerca. Aprieten las cadenas. Ana, La Manta. аков, 밤. Aplausos. 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 ¡Vamos! Esta es tu señal. No te has olvidado de mí. ¡Oh, señor! ¡Dame fuerza! ¡No! ¡Sansón se escapa! ¡Está libre! ¡Sansón está libre! ¡Vengan filistregos! ¡Vengan! ¡Atacen! ¡Tengan! ¡No! 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 ¡Ya basta de lucha! ¡Que haya paz! ¡Hijos de Israel, detengan la batalla! Mucha sangre ha corrido hoy entre nosotros Tiene que prevalecer la paz Danos lo que nos pertenece, Pola Se han llevado nuestros rebaños Han incendiado nuestros graneros Ordenaré que les repongan lo que les pertenece y que les han quitado ¿Y dejar que tu recaudador nos quite todo otra vez? Nadie le quitará a tu gente sus tierras Te doy mi palabra Aquí está Sansón para que se cumpla Y el honor de Pola Bendito sea Señor Y te damos gracias Por nuestra liberación Al fin hubo paz en la tierra Sansón había salido victorioso Y los filisteos le temían Su propia gente lo había nombrado gobernador Y gran juez del pueblo de Israel La tierra era próspera Pero Un día Quisiera ayudar a Sansón como los otros Pues tienes que crecer un poco todavía Anda, vigila el rebaño Anda, ve pronto Afuera Este es un trabajo duro Cuando los arroyos estén secos y los pozos se agoten Tendremos esta reserva ¡Vamos! Sansón ¡Ven rápido! ¡Es almona! ¡Espera! ¡Espera! No te muevas Tengo mucho miedo, Sansón El Señor nos protegerá a los dos No dejará que nos hiera ¡Espera, salmuna! ¡Espera! 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 ¿Y Salmuna? ¿Dónde está Salmuna? ¡Salmuna! ¡Salmuna! Ya no hay nada que hacer, cayó desde allá. No es justo que haya muerto. Era una niña. Lavaremos su cuerpo. Tú trae una manta limpia. Oraremos por su alma. ¿Orar por ella? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué he logrado con mis plegarias? No me escuché a Dios cuando lo necesito. ¡Sansón! Sansón había perdido la fe y con ello sus propósitos. Se volvió contra su Dios y dejó su pueblo para ir a la ciudad de Gaza. Se entregó a los vicios con el mismo fervor que antes se había entregado a Dios. Ahora, solo buscaba placeres prohibidos. ¡Muy bien! ¿Mi señor? Me alegro por ustedes dos. Mi señor, te necesitan de urgencia. ¿Está Sansón ahí? Ni señor Estábamos en paz con los hebreos Desafortunadamente quebranta esa paz ¡Guardia! Pola, deja que se vaya Lo siento, Dalila Él quiere darnos problemas Hoy son los hebreos, mañana serán otros ¿Crees que nos aman nuestros súbditos? Bien dicho, Pola ¡Y lo voy a demostrar! Ven conmigo, Dalila Querías conocerlo, ¿eh? Te voy a dar ese gusto Carcelero Carcelero ¡Déjame salir! ¡Miristeo! 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 Siento que hay traición en tu risa, Dalila. ¿Soy tu enemiga ahora? ¿O una víctima? ¿Cuál víctima? ¿Mía o de él? Dime que no te sientes atraída hacia él, que no te ha fascinado. Perdóname, Paula, si te lo digo. Creo que me gusta Sansón. Espléndido, Dalila. Eso no lo olvidaré. ¡Deprisa! ¡Vuelvan a la casa! ¡Todos! ¿Debería enviar por el juez de los hebreos? ¿Y qué castiga este hombre por robar nuestros viñedos? En todo Canán, el Valle de Zorek es famoso por sus uvas tan exquisitas. ¡Ah! Estas son de los viñedos de mi padre. Y él espera un buen precio por sus frutas. Me parece correcto. En cuanto a mí, pagaría cualquier precio que pidiera. ¿Harías un trato con un filisteo? No puedo escoger si el filisteo tiene lo que deseo. Mi padre es un hombre razonable. Con gusto negociará contigo. Con el célebre juez de los hebreos. El hombre cuya fuerza a todos se emociona. Creo que esa fuerza ya no existe. Entonces te llevaré cautivo. Donde otros fallaron, yo ganaré. ¿Te ríes de mí? Jamás. Si realmente fuera fuerte, no estaría yo aquí. Entonces, lo que debes hacer es irte. Acuérdate. ¿A quién pertenece esto? Es un palacio. ¿El juez de los hebreos no tiene un palacio también? Mi palacio es lo que tiene mi pueblo. Los campos fértiles, los grandes rebaños. Hasta hoy me era suficiente. ¿A quién pertenece esto? Pero no ha sucedido nada. Dalila se ha enamorado de esa israelita. Quiero que les digas a los ancianos que se pongan sus más lujosas vestiduras. Mi señor. Di a tu hija que sigue siendo filistea ante nuestros ojos. Sí. ¿Tienes un plan, mi señor? Manda decir a Sansón que las rejas de Gaza están abiertas para él y que su amor por Dalila es una señal de gozo, de paz entre nosotros. No lo entiendo. Mi obsequio a la hermosa Dalila. ¿Valgo yo todo esto? Sansón así lo cree. Y Sansón vale eso para mí. Quiero saber el secreto de su fuerza y tú lo averiguarás. ¿Quieres que traicione al hombre que amo? Te equivocas. No te pido eso. Solo deseo paz en Gaza. Y quiero saber cómo hacerlo respetar esa paz. Si supiera no te lo diría. Le he dado, mi amor. Yo sé lo que más amas. La casa en que vives. Los campos de tu padre en Sorek. Las joyas. Que cuelgan en tu cuello. ¿Te quedarías con todo? Te he dado una razón para lograr el deseo que tienes en tu corazón. Pues desde un principio lo amaste. Desde que lo viste por primera vez le diste tu amor. ¿Crees conocerme muy bien? Siempre te he amado muy bien. Yo no tengo secretos para ti, mi amor. Tú encierras secretos... ...y también misterios, Dalila. Te he dicho ya mis más íntimos secretos. Pero tú me ocultas algo. ¿Qué secreto crees que poseo? Soy un hombre simple. Un hombre fuerte, Sansón. El más fuerte del mundo. Me estoy cansando. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Esta noche quisiera creerte. ¿Y yo a ti? Si me tuvieras confianza. Quiero complacerte esta noche. Te diré el secreto de mi fuerza. ¿No me dirás una mentira? ¿Alguna vez te he engañado? Escucha bien. Nadie más debe saberlo. Primero, sujétame con lianas frescas que no estén muy secas. Ese es el secreto. Parte. Luego con cuerdas nuevas. Que no hayan sido usadas. Y finalmente... ...debes trenzar siete gajos de mi cabello. Cuando hayas hecho eso... ...seré tan débil como cualquier hombre. Pero ahora todavía tengo fuerzas para ti. ¡No! ¡Sanzón! ¡Sanzón! Los filisteos te buscan. ¡Tienes tu fuerza! ¡Claro que sí! No te diviertes. Es parte del juego. ¡Me mentiste! ¡Yo no estaba jugando! ¿Por qué te disgustas? ¿Por qué no quieres decirme? Amor mío... ...lo que preguntas solo Dios y yo lo sabemos. Aunque quisiera decírtelo... ...no debes tomarlo como un juego. No es una diversión. Es un pacto sagrado. Perdóname, Sanzón. Te amo. De veras te amo. Y nunca más te pediré tu secreto. Jura que no me dejarás. Júralo. Si te dejaras, sería mi fin. No te vayas. A todos. No te vayas. No te vayas. ¿Con qué te vayas? No te vayas. No te vayas. No te vayas. Está muy bonita Tendrás mucho dinero para comprar estas sedas y otras cosas También las joyas más finas que pueda haber Poseo poco dinero, no deseo tanto, soy feliz así Podrías tener arcones rebosantes de plata para ti y cada miembro de tu casa Temo que no pueda ser así Anoche fallé también Tratarás de nuevo No más Hola, él es bueno Lleno de dulzura, de una nobleza que me ha contagiado ¿Y de qué sirven cualidades como esa? No muchos tienen la fortuna de pensar como él Me ha inspirado Él o su dios quizá Ya tenemos en gas a los dioses que necesitamos No puedo traicionarlo ¿Escoges vivir como una mendiga y privar a tu familia por ese zángano? Él merece mi amor, sé que es sincero No lo es, Dalila Cuando te prometió algo, no lo cumplió No es cierto, Pola El odio te hace decir esto Tú resentirás ese odio No No, no, Dalila No son nuestras propiedades lo que Pola desea Puede quitarme la vida Y a tus hermanas y hermanos Nos matará a todos Pero ustedes son inocentes Todos ustedes Esto no tiene nada que ver contigo Dile eso a Pola Yo no pido por mí, Dalila Sino por tu madre y tus hermanas Que aún son muy pequeñas y les falta vivir Yo moriría por ustedes y moriría por Sansón Eso no resolvería nada Pola nos mataría de todos modos El pueblo de Israel Se había quedado sin la guía de Sansón Su ausencia había provocado conflictos entre sus habitantes Suelta tu cuchillo Miserable, te enseñaré a respetar a mi hija ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Parto! ¡Suéltese el cuchillo! ¡Váltate ya! Lo mataré Y a toda su familia Si alguien se acerca El que sea Departo la cabeza en dos Ya dejen de pelear ustedes Se llevó a mi hija Ya no tengo nada Me las para muy caro Debemos esperar a que Sansón decida esto Sí Debe enterarse de estos problemas Pelean hermano contra hermano Esta situación no puede continuar Tengo que ir a Gaza Y Sansón también vendrá conmigo ¿Crees que sí vendrá? Es necesario Se derramará mucha sangre No te vayas No te dejaré ir Hay muchos problemas entre el pueblo Riñas, vidas en peligro Yo también te necesito Por favor recuerda la promesa que hiciste Lo sé Te amo más que a nadie en este mundo Quédate conmigo Ayúdame Me necesitan Y yo no Volveré mañana Tan pronto como pueda Lo juro Sansón no Sansón Ve con el gobernador Infórmale Que he cambiado de opinión Tal vez yo no sea un sabio Pero sé lo que dicta mi corazón Y me dice que tú debes perdonar a este hombre Y a tu hija Y debes obsequiarles bueyes, borregos y caballos Para ayudarlos a iniciar una nueva vida Ahora Que la pasea con ustedes y a vivir en armonía ¡Sansón! ¡Sansón! Existen otros problemas que necesitan resolverse Ya tengo que irme Pero dejas a tu pueblo ¡No me interesa! ¿Y tú, Dios? ¿Y has vuelto la espalda a él también? Él se quedará con ustedes No me hace falta en casa Te dije que no te fueras y lo hiciste Te pedí ayuda Ahora ya estoy aquí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tu pueblo no necesite los servicios del juez mediador? No volveré con el pueblo de Israel, créeme Siempre me has dicho lo mismo No te estoy mintiendo No puedo Tú me importas más que nadie Si eso es cierto Prueba tu amor O jamás vuelvas a mi lado ¿Quieres mi vida? Es tuya Mi fuerza es para ti Y la comparto con el pueblo de Israel Te confiaré algo que nadie sabe en este mundo Mi propia fe El secreto que me da la fuerza Es un pacto entre el Señor y yo No debía comer alimento insalubre Ni probar vino Ni cortarme el cabello Y el Señor prometió que me bendeciría Esto no lo sabe nadie Mi secreto es ahora tuyo Ahora soy tuya El secreto es ahora tuyo A Assembly de Jesús ¡Vamos! Llévenselo. No quiero que me vea. No quiero que me vea. Dijiste que no querías que te viera. Cumplido está tu deseo. ¿Crees que está vivo o los filisteos mataron a mi hijo? Hola, le perdonó la vida a Sansón. Ya veo, perdonó su vida, pero lo ha dejado ciego. No. Lo que pretende es que Sansón sea burla de los filisteos. Los filisteos, sabiendo que Sansón ya no poseía su fuerza, volvieron a cometer los mismos abusos desencadenándose una ola de terror y violencia. La esclavitud de los hebreos comenzó de nuevo. ¡Vamos! 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 Si, Sansón. ¡Jair está conmigo! ¡Jair, amigo mío! Estoy muy arrepentido. Pude haber obedecido los deseos del Señor. Ahora debes confiar en su misericordia y tener paciencia, porque a su tiempo Dios siempre nos da lo que necesitamos. Ya es tarde para mí. No digas eso. Busca en tu fe al Señor. ¿Ustedes creen? ¿Podré encontrarlo? Creo que sí, hijo mío. Lo encontrarás. Debemos ir al templo de Dagón, Dalila. Tú eres mía ahora. No quisiera ir, Pola. Debemos dar gracias. Nuestro pueblo ha prosperado aquí, en la tierra de los hebreos. Gracias a quién? No a ti, Dalila. No digas que no eres feliz aquí. Irás conmigo al templo. Pola, si estás molesto, es quítate conmigo. Perdona, Sansón. Lo sigues queriendo, ¿verdad? Pero eso no cambiará nada. Ordena que traigan a Sansón al templo. No, piedad. La venganza de Gaza sobre el poderoso Sansón, quien hizo temblar a su gente burlándose de su autoridad. Ahora él tiembla y implora el perdón. Camina, poderoso Sansón. Te vamos a reverenciar una vez más. No te vayas. Te quedarás aquí. No te vayas. No te vayas ahora, Sansón. Atrévete a pegarme ahora, hebreo. ¡No se vayas ahora, Sansón! ¡Azótenlo! ¡Oblíguenlo a postrarse! ¡Que rinda pleitesía a Dalton! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo nunca te he abandonado, hijo. He estado contigo aun cuando has traído la vergüenza de tu desgracia ante mis ojos. Ayúdame, señor. Dame mi fuerza contra el mal. Por la última vez encontrarás mi fuerza dentro de ti. Con ella cumplirás mi propósito. No. 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 Su cabello. Ha crecido su cabello. No. ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Vámonos aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y así Sansón retorna al seno de Dios, más poderoso en muerte que lo fuera en vida, porque en su fe estaba su fuerza, un regalo del Señor Dios, quien había intervenido de nuevo en la lucha del hombre contra el mal. Gracias por ver el video.